Este hospital se inauguró hace unos meses, he estado aquí antes cuando estaban terminándolo. He venido ahora a ver cómo van las cosas, me han mostrado telemedicina, una mamografía cuyo resultado se recibió de Lima hace unos pocos minutos. Hemos visto también cómo se hacen citas electrónicamente sin tener que esperar. O sea que hay cosas positivas que ocurren en el Perú, tenemos que trabajar. Siempre necesitamos más presupuesto y la mejor forma de conseguir presupuesto es tener una economía pujante y favorable donde los inversionistas y los trabajadores todos quieran que el país progrese. Me llevo una excelente impresión de este hospital desde que lo vi, hará seis meses atrás. Y felicito al director y a todo su equipo por el trabajo que están haciendo. ¡Viva Tarapoto! ¡Viva San Martín! ¡Viva el Perú! Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.